El sargento primero de artillería Ticón Acuarila Marcial Hoy, orgulloso de haber estado en las filas del glorioso ejército del Perú Satisfecho con mi compromiso, que juré un día ante mi bandera De volver a tomar las armas cuando a ella me necesite Buenas tardes, el que le sale es sargento primero Cancha Ugalindo Salvador Nicolás He servido en el regimente que habría blindado número 101 Me siento honrado de haber vuelto a las filas una vez más como una vez prometí De haberme encontrado con mis hermanos, con mis promociones De haber conocido a nueva gente, que aún así poco a poco En estos cuatro meses se convirtieron en mis hermanos de armas Hoy se cumplió ese gran juramento Y nosotros hoy nuevamente nos retiramos de las filas Para volver a tomar las armas cuando a ella las necesite Muy orgulloso, durante este tiempo hemos aprendido muchas cosas Valorar la vida como si fuera una cosa tan maravillosa en este mundo Que no se puede reemplazar por ninguna cosa material Y con el compromiso de volver a regresar a las filas Quisiera agradecer también a esta brigada que me acogió En momentos difíciles de haberme enseñado En momentos difíciles de haberme enseñado